Gracias y muy buenas tardes, pues así es Corponor, la Autoridad del Medio Ambiente Norte de Santander se ha pronunciado y entrega una recomendación inmediata al gobierno departamental y trata sobre la reubicación de San Bernardo de Bata, este corregimiento que ha sido afectado en las últimas semanas por las fuertes lluvias que no cesan en este sector del departamento y que ya han generado varios deslizamientos de tierra, dentro de ellos pues el derribamiento de varias de las casas ubicadas en el casco urbano del corregimiento que hace parte del municipio de Toledo, recordemos que ya son más de 35 familias las afectadas y las que actualmente reciben la ayuda por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a través del Comité Departamental de Gestión y Prevención de Riesgo en cabeza de Norella Arenas, quien ha dicho que si no se conoce por escrito esta recomendación que ha dado Corponor, pues no se podría analizar junto a los estudios que ya entregó la Sociedad Nacional de Geotecnia y que se han tenido en cuenta, pues ya las obras de mitigación en Norte de Santander y en el sector de San Bernardo de Bata iniciaron, vale la pena resaltar que son millonarias, pero que es la única solución que hasta el momento se ha dado y se ha recibido por orden nacional para que reciba esta localidad, además de las ayudas que ya se han venido entregando periódicamente. Las montañas que rodean a San Bernardo de Bata siguen resumiendo agua y ese es el peligro al que se refiere Corponor, el peligro inminente y que ha causado varios deslizamientos en este sector, pues esta es la información que se registra hasta el momento, sigan ustedes con más de Oriente Noticias, con la cámara de Juan Carlos Baez, informó Gustavo Ruiz, muy buenas tardes.